¿Qué es la política útil? 2019, para que os hagáis una idea de las magnitudes, este impuesto confiscó 2.500 millones de euros a todos los españoles a través de los ayuntamientos que son quienes lo recaudan. El siguiente anuncio que quiero haceros es que esta mañana hemos conocido, a través de un medio de comunicación, el Confidencial, unas comunicaciones internas por WhatsApp entre el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, el segundo del indigno Ministro del Interior y el Círculo Etarra, que acreditan lo que Vox viene denunciando desde el comienzo de la legislatura, que este indigno Ministro del Interior y este Gobierno Socialcomunista. Lo que ha hecho es utilizar a ETA, en primer lugar, como aseguradora de la investidura, tal y como dijo nuestro presidente Santiago Abascal, y después ha seguido utilizando a ETA, es decir, a EH Bildu, para sacar adelante cada uno de los acuerdos importantes de la legislatura, como los presupuestos del Estado. Vox va a registrar en el día de hoy, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley exigiendo el inmediato cese o dimisión del indigno Ministro del Interior. Así que, una sola palabra rezará su epitafio político. ¡Traidor indigno Marlaska! ¡Caerá por sus subordinados! Y el sitio que le espera es el banquillo de los acusados, donde os puedo asegurar, Vox está ejercitando todas las acciones que están en nuestra mano para conseguir que asuma su responsabilidad, donde tiene que asumirla, que es ante un tribunal penal. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva nuestra Policía Local! ¡Y viva España! ¡Viva vosotros!